Si experimentamos con nuestros sentidos y cerramos los ojos, ¿qué ocurre con un conjunto de sonidos tan, pero tan particular como este? Tal vez lo más extraño que pueda ocurrir en este canal sea el hecho de revisar el título quizás más manoseado y manipulado en la historia de los videojuegos. Bueno, no, en realidad han ocurrido cosas más extrañas aquí. Afortunadamente, este no sería el fin de Mortal Kombat. Uno de los trabajos que posiblemente un reseñador evitaría sería el de Super Mario Bros. por el hecho de tratarse de una especie de símbolo del cual ya no se puede exprimir más información. Bueno, técnicamente eso es cierto. Ah, el pobre Super Mario debe sentirse estresado con tanta exposición. Aunque también tengo la fuerte convicción que nunca será suficiente hablar sobre un mismo videojuego, en el sentido que siempre, siempre habrá una versión propia que dar a conocer. Creo que se puede cambiar la ideología que explica que hablar mucho sobre un videojuego conocido es una pérdida de tiempo. Además, nuestro canal por esta fecha se está cumpliendo 10 años de vida, lo cual es bastante. Y por lo cual, la intencionalidad con la cual uno realiza cierto trabajo audiovisual es un motivo perfecto para repetir ciertos juegos. Oh, Super Mario, tantas horas de entretención en mundos fantásticos. Fue este en su tiempo el icono, el estándar, el ejemplo, el modelo a seguir en cuanto a videojuegos de plataformas. De alguna manera, te extrañamos, Super Mario. Video creado por el Salón Clásico. Bienvenidos al Salón Clásico. Es una situación muy extraña tratar de describir a Super Mario de Nintendo NES. ¿Qué ch*** más se puede contar sobre él? Bueno, es el clásico juego de plataformas donde corres, saltas sobre enemigos, evitas caer en agujeros, todo para salvar a la princesa del reino champiñón de las garras de Bowser. Ah, siempre tuve dudas sobre qué tipo de villano era. ¿Realmente era tan malvado o era gracioso? ¿Qué intenciones tenía? ¿A qué especie, clase o criatura corresponde? ¿A los dinosaurios, reptiles, lagartos? Oh, así que era una tortuga. Aunque se cuenta que, por parte de su creador, iría a ser una especie de toro, búfalo, salvaje, basado en un personaje de la película jamonesa Alakazam de Great. Honestamente, de pequeño, ya me daba mucho temor. Mientras ya jugaba en arcades en un Atari o con juguetes que pretendían llenar el vacío de no tener una consola Nintendo, veía como mis amigos sí podían jugar Super Mario Bros. en su casa. No podía ni reconocer qué clase de enemigos había. ¿Hongos, tortugas, escrabajos, peces voladores? Pero era una maravilla que nunca antes había visto. Y cuando me invitaban, había movimientos que me hacían vivir un juego totalmente revolucionario. Primero, podía correr si dejaba presionado un botón mientras me movía. Y segundo, podía entrar por tubos que me transportaban a lugares diferentes. Era emocionante porque sabía que había más mundo que andar bajo el suelo o por escenas acuáticas con música de vals de fondo. Este segundo punto es importantísimo porque sería la clave que atraería a todo niño que fuese curioso. Los tubos llevaban a lugares que fuesen secretos. Los tubos, simbólicamente, eran el concepto del secreto a encontrar. Ya había experimentado el proceso de encontrar secretos antes de una Nintendo NES. Pero la consola en sí elevó la noción del secreto a niveles increíbles. Fue un elemento que comenzó a utilizarse normal y deliberadamente. No había juego que no tuviese cuartos ocultos, una llave secreta o una planta que te llevara a una zona para avanzar mundos. Y ojo, no confundir por supuesto el bug del Minus World o Mundo-1 con un secreto porque son descubrimientos diferentes. La noticia de un mundo errático que prácticamente se volvió leyenda urbana era curiosa porque aún casi pasando una década desde el lanzamiento aquí en América, las revistas seguían hablando de Super Mario Bros por trucos como las vidas infinitas, por ejemplo. Pero jamás voy a olvidar que logré por sí solo distintos efectos inesperados al momento de acabar un mundo. ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que una vez me grabaron jugando Super Mario Bros, y parece una tontera pero hasta recuerdo la etapa. Un fondó negro saltando por plataformas que caían. Ese era el nivel 3-3, la verdad es que no sé cómo puedo recordar aún una etapa tan específica. De hecho aquí realizaba otro truco. Al final podías saltar tan alto hacia la bandera de meta logrando sobrepasarla, aterrizando y traspasando la entrada al castillo. Y así corría hacia la derecha eternamente hasta que otra vez se me acabara el tiempo. El mundo 1 era el típico escenario donde comienzas en un paisaje de día. El mundo 2 era similar, solo que incluye las etapas acuáticas y los puentes con peces voladores. El mundo 3 era diferente porque era nocturno. Mundo 4 idéntico en estructura al primer mundo. El nivel 4-3 sanidad de plataformas con forma de setas gigantes. El mundo 5 es curioso porque mantiene el horario diurno pero es un ambiente frío, supuestamente. El mundo 6 vuelve a jugarse de noche, pero la etapa 6-3 parece nuevamente ser de invierno con un aspecto bastante tétrico. Es todo o casi todo en blanco y negro. El mundo 7 es similar al mundo 2, vuelve la escena acuática y también los puentes. Y el mundo 8 el más difícil, no por los enemigos sino por los saltos que debían ser demasiado precisos. Cada mundo acaba con una etapa en un castillo donde supuestamente iría a encontrarse la princesa. Solo que en lugar de ella nos encontramos a Toll, el sirviente más fiel de todo el reino. Por cierto, el enfrentamiento contra Bowser en cada castillo también es una mentira. La imagen de Bowser no es más que un enemigo disfrazado. Si lo pensamos, Super Mario tiene la música suficiente para su propia diversidad de niveles. Los calabozos, las etapas acuáticas, el interior del castillo, el superpoder de la estrella y, por supuesto, el tema principal. Este último está inspirado por ritmos latinos. Lo curioso es que los japoneses se interesan mucho en la cultura latina y en toda la candencia de su música, según ellos cuentan. Y a diferencia del estilo de jazz en Super Mario 2 2 o del estilo rigue en Super Mario 3, su compositor Koji Kondo musicalizaría el primer Super Mario basándose en algo más similar a lo que podría ser un mambo o una salsa. Sin embargo, Koji Kondo corrobora también que la composición se creó a partir de la energía que Mario tendría por el escenario, de manera que movimientos y música calzaran perfectamente. El día que me regalaron la Nintendo NES, por algún motivo también lo recuerdo perfectamente. Día martes, recién venía llegando del colegio y allí me estaba esperando la consola en casa. Se trataba del NES Action Set. Porque a diferencia de otros packs o bundles, ¿por qué tiene que ser todo en inglés? NES Action Set contenía la consola, dos controles, el cartucho doble con Super Mario Bros y Duck Hunt y, por tanto, la Nintendo Saber, versión naranja, en mi caso. Así es que me he sentido orgulloso con mi consola. Podríamos estar revisando cómo funciona el juego. Gráfico, sonido, controles, jugabilidad, etc. Pero la verdad es que a estas alturas ya no lo consideramos tan relevante por el hecho de que cuando uno ya ha pasado tanto tiempo con un juego, al final lo que termina importando es toda la vivencia propia que han tenido niños y jóvenes también que tuvieron ese cartucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.